...están imprimiendo para poner la publicidad en la línea 1, también en la línea 2 del tren ligero. El gobierno de Guadalacara está poniendo los espacios que tiene en los paracruces, en la concesión de publicidad. Está usando pauta digital y está usando los remanentes que nos quedaban de prensa escrita para también meterle la publicidad del centro de Guadalacara, como lo habíamos platicado, y el ánimo de darle seriedad a esto. Yo todavía estoy dando un poco, si no, 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 si no. Que no solamente quede como una llamadita ahí de venta navideña, sino que sea como un parqueaguas y una campaña permanente. Lo que vemos por el cabo es que realmente nos consultemos varios protagonistas y líderes del centro para hacer constante la campaña durante el 2017, porque promete ser un año difícil. Entonces, vale la pena que sí pongamos atención y me parece que es un buen banderazo para iniciar este año que viene. Gracias. 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 Gracias.